Niña, morena y ágil, el sol que hace las frutas, el que cuaja los trigos, el que torce las algas, hizo tu cuerpo alegre, tus luminosos ojos y tu boca, que tiene la sonrisa del agua. Un sol negro y ansioso se te arrolla en las cebras de la negra melena cuando estiras los brazos. Tú juegas con el sol como con un estero, y él te deja en los ojos dos oscuros remansos. Niña, morena y ágil, nada hacia ti me acerca, todo de ti me aleja como del mediodía. Eres la delirante juventud de la abeja, la hambriagués de la ola, la fuerza de la espiga. Mi corazón sombrío te busca, sin embargo, y amo tu cuerpo alegre, tu voz suelta y delgada, mariposa morena, dulce y definitiva, como el trigal y el sol, la amapola y el agua. Gracias. 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 Gracias.